¿Qué más hice en estos años después de la guerra? Yo leía. Tan pronto volvía de la escuela a casa, me sentaba en un rincón y empezaba a leer. Primero, los libros típicos para los niños. Eran muy aburridos estas aventuras. Y no me recuerdo, como a los 14 años, algo así, empecé a leer Balzac, Dostoyevsky y como había americanos en el país, también se leía Faulkner y Hemingway. Sin embargo, empecé con Mark Twain. Mi impresión era que mi vida real empezaba en la tarde, una vez que podía empezar a leer. Y las experiencias emocionales más fuertes que tuve fueron las experiencias que yo compartí con los héroes, los personajes en estos libros. De modo que esto puede ser la única respuesta que puedo dar respecto al por qué he adaptado tantas novelas de la literatura en películas. No hay otro motivo. Empezó con el joven Turles, como ya les comenté, para la primera película, cuando me sacó de la jugada Louis Mal. No sabía qué historia platicar, con excepción de los años en el colegio, que era un colegio jesuita. Y a propósito, yo soy protestante, una mezcla interesante. Entonces, tomé la decisión de filmar esa película porque reflejaba un poco de mi propia experiencia. Y pensé que para hacer una película conviene tal vez hablar de algo que tú has vivido, experimentado en cierto modo.